El Flamengo Yo además tuve una idea durante la semana que se la comuniqué a mi a las dos personas que me sostienen en esta cosa del flamengo y dije que hoy vamos a recitar mis poemas sino los poemas de Federico García Lorta y va a cambiar todo porque a él él tiene mil maneras de tocar las letras de Lorta y Virginia como siempre lo hará bien entonces se traje el teléfono si por favor vamos a empezar a apagar apagalo bueno vamos a comenzar entonces ¿eh? un poema que se llama un poema que se llama la monja gitana silencio de cal y virto malvas en la hierba fila la monja borda le li sobre una tela pajisa vuelan en la araña gris siete pájaros del prisma la iglesia gruña a lo lejos como un oso panza rico que bien bordo con que gracia sobre la tela pajisa ella quisiera bordar flores de su fantasía ella quisiera bordar que girasol que magnolia de lentejuelas y cintas que azafranes y que lunas en el mantel de la misa cinco toronjas endulzan endulzan en la cercana cocina las cinco llanas de cristo cortadas en almería por los ojos de la monja galopan dos caballitas un rumor último y sordo le despega la camisa y al mirar nubes y montes en la llanta lejanía se quiebra su corazón de azul y hierba lisa o que llanura o que llanura empinada con veinte soles arriba que río puesto de pie vislumbra su fantasía que girasol que magnolia de lentejuelas y cintas y azafranes y peruna en el mantel de la misa cinco toronjas endulzan en la cercana cocina las cinco llanas de cristo cortadas en almería ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. A ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo guardia civil caminera lo llevó codo con codo. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa escuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, piden el cimbara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Están viejos los cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche los llevan de escarabozas mientras los guardias civiles ven en limonada. Y a las nueve de la noche les cierran el escarabozo mientras el cielo reluce como la lupa de un potro. La noche les cierran el escarabozas y las nueve de la noche le cierran el escarabozas Ahora voy a leer un poema que conocen casi todos y que algunos pocos han vivido. La casada y el cielo. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacito El almidón de Sonagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillas y los de plata en las copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río pasaron las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limón yo me quité la corbata ella se quitó el vestido fue el cinturón con revólver ella sus cuatro cortiños ni narro ni caracola tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo sus murlos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad lleno de lumbre la mitad lleno de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos juntado en contra de Nacan sin vida y sin estribos no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé al río con el aire se batían las espaldas de los lirios me porté como quien soy como un gitano legítimo le regalé a un posturero grande de raza y pajillo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Bueno, para terminar ¿Eh? La desviércita Además, hemos preparado Romance de la Pena Negra que no nos va a hacer y... ¿Cómo te llamas? Que Romance de... Bueno, en la muerte de Antonio Cambonio Acá está de todo la mujer y de la mujer lo perdí Ah, no, acá está Dice, mérida, que te quiero ver que dice que yo no sé entonces y se está resaludado por el espíritu Recierta Hoy no sé si ustedes saben que es Santa Eutropia de Alejandría Vale Recierta En la mitad del barranco Las navajas de Albacete Bellas de sangre contraria relucen como los peces Una dura luz de naipe recorta el lagrio verde caballos enfurecidos y perpilos de quinetes En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres El toro de la receta se deshube por las paredes Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve ángeles con gran y cerrala y navajas de Albacete Juan Antonio el de Montilla rueda muerto la pendiente su cuerpo lleno de lirio y una granada en las sienes Ahora monta tú de fuego barretera de la muerte El juez con guardia civil por los olivares viene Sangue rebalada aquí muda canción de serpiente Señores guardias civiles aquí pasó lo de siempre han muerto cuatro hermanos y cinco cartaginenses La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes y ángeles negros volaban por el aire del torrente ángeles de largas prensas y corazones y aceite ¡Bravo! 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 Gracias España Se llama Gacela del amor imprevisto Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre Nadie sabía que martirizaba un colibrí de amor entre los dientes Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente Entre yeses camines tu mirada era un pálido ramo de simientes Yo busqué para darte por mi pecho la letra de marfil Que dicen siempre, siempre, siempre Jardín de mi agonía Tu cuerpo fugitivo para siempre La sangre de tus venas en mi boca Tu boca ya sin luz Para mi mora ¡Bravo! 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 ¡Bravo!